Y así es que todo empezó Cuando ella escuchó mi primera canción Me escribió Me dijo hola bebé Que chimba tienes la voz Dime que vamos a hacer De donde sos Y se vino PRD La chimbita en Medellín Cuando la vi me redé Rápido imagínese culito sin gin Y se vino PRD La chimbita en Medellín Cuando la vi me redé Rápido imagínese culito sin gin Su voz me enloqueció Su cuerpo me fundió Hasta yo mismo dije que carajo pasó Porque no es normal que esa gata venga hasta aquí Por un perro como yo, por un perro como yo Tiene un acento que a cualquier hombre enamora La llevé pa'l barrio, le brindé unos tragos y le llegó su hora Tiene un acento que a cualquier hombre enamora Quien no tiene cuadro, besa bebecita y hasta se lo roba Y se vino PRD La chimbita en Medellín Cuando la vi me redé Rápido imagínese culito sin gin Y se vino PRD Y se vino PRD La chimbita en Medellín Cuando la vi me redé Rápido imagínese culito sin gin Me dijo hola bebé Qué chimba tienes la voz Dime qué vamos a hacer ¿De dónde sos? Vamos a decirle a la gente Que este amor que sentimos la verdad es diferente Que tú no eres prepago ni yo soy delincuente Subamos una historia pa' que todos comenten Todos comenten Yeah Tiene un acento que a cualquier hombre enamora La llevé pa'l barrio, le brindé unos tragos y le llegó su hora Tiene un acento que a cualquier hombre enamora Quien no tiene cuadro, besa bebecita y hasta se lo roba Y se vino PRD La chimbita en Medellín Cuando la vi me redé Rápido imagínese culito sin gin Y se vino PRD La chimbita en Medellín Cuando la vi me redé Rápido imagínese culito sin gin Yeah, 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 yeah Terede a Medallo Cristian López Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Tengo los mic Tietiluna HBB Music Barcerita Que loque bebe